El 2020 fue un año marcado por la pandemia de coronavirus y en el medio tuvimos que empezar a usar palabras que antes no utilizábamos. Estas son algunas de ellas. Coronavirus, familia de virus que pueden causar enfermedades respiratorias en los humanos que van desde un resfrío común hasta enfermedades más graves. Pandemia, una enfermedad endémica que se extiende a muchas localidades, regiones o incluso a veces ataca muchos países, en este caso al mundo entero. Cuarentena, la separación y restricción de movimientos de personas que estuvieron expuestas a una enfermedad infecciosa. No sé qué hacer, quisiera reír, quisiera llorar al mismo tiempo. Aislamiento, la separación de una persona a una población o cosa, en este caso la finalidad era evitar la propagación del virus. Distanciamiento, físico, personal o social, como un conjunto de medidas no farmacéuticas de control de las infecciones. Su objetivo es detener o desacelerar la propagación de una enfermedad. Asintomático, paciente que posee alguna enfermedad pero no presenta síntomas. Trazabilidad, procedimientos establecidos que permiten conocer la ubicación y la trayectoria de algo, en este caso de las personas, y detectar los lugares donde estuvieron aquellas con diagnóstico positivo para COVID-19. Sanitización, la aplicación de calor o químicos en alguna superficie para matar la mayor cantidad de gérmenes hasta el punto que no signifiquen un riesgo para la salud. Testeo, detestear, someter a algo a una prueba o control, en este caso en particular referido a los de PCR para detectar la presencia de coronavirus. Infodemia, la abundancia de información sobre un determinado tema. Esta palabra deriva de la conjunción de información y pandemia, una de las palabras que más revuelo causó en este último tiempo con todas las noticias falsas que circularon. Como siempre les decimos, ante la infodemia lo mejor es recurrir a las fuentes oficiales y de bonus track le dejamos las recetas más buscadas en esta pandemia. Media luna, pan casero, flan casero, panqueques, ñoquis de papa, escones, pan de leche, pepas, recetas con lentejas y las infaltables tortas fritas.